Con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la población yucateca no recibirá más recursos porque las participaciones federales no llegan a los niveles de 2018, informó la Secretaría de Administración y Finanzas. El Proyecto de Presupuesto del Gobierno Federal destinará para 2022 más participaciones a las entidades en términos nominales y, en comparación con el presupuesto de este año, muestra un estancamiento con menos recursos que recibió Yucatán en 2018. En 2021, el presupuesto federal tuvo importantes reducciones en participaciones, aportaciones y convenios. En 2018, en el último año del gobernador Orlando Zapata, el gobierno estatal contó con un presupuesto de libre disposición de 9.500 millones de pesos. Este año los recursos descendieron a 3.500 millones, es decir, una tercera parte de 2018 a 2021. En cuatro años no se registró la cantidad que se destinó a la entidad en 2018. Yucatán presenta, además, escenarios extraordinarios que repercuten en los recursos públicos, como los relacionados a la salud, así como la adecuación de escuelas y aplicación de protocolos para proteger a los alumnos y maestros. Asimismo, la necesaria inversión en seguridad, capital humano e infraestructura para conservar los niveles de paz que caracterizan al Estado. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación fue presentado hace varios días, sin embargo, aún falta que se analice y debata en el Congreso de la Unión. Es el primer paso de un proceso que se puede demorar varias semanas. El análisis es indispensable hacerlo en términos reales, es decir, tomando en cuenta la inflación. Según lo proyectado, la inflación será del 5.7% según los criterios de la Política Económica para 2022 publicados junto con el Proyecto de Presupuesto. Al tener en cuenta la inflación en el análisis, se concluye que el aumento en la recaudación federal se refleja crecimiento del 6.7% en términos reales. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.